Intenta Mágico González la jugada personal, a cuatro jugadores, atención. La historia de uno de los futbolistas de más renombre del país, Jorge González, o mejor conocido como el Mágico González, ha dejado marca en la vida de muchas personas, entre ellas en Álvaro Guerrero. Él es un emprendedor que debido a la admiración hacia el ex futbolista, decidió abrir su propio espacio de comida rápida llamado El Once, el número de la camiseta que portaba González cuando jugaba en el Cádiz. Sabemos que nosotros necesitamos buscar la manera de sobrevivir de alguna manera y una combinación perfecta entre un hot dog gourmet callejero y un precio popular, creo que a eso le metimos el fútbol. Y no solo el lugar es diferente, para crear este hot dog o culebritas macheteadas como Álvaro le dice, necesita de tocino, chimichurri y cebolla morada, ingredientes que hacen que su comida resalte entre la competencia. Por un dólar con 25 centavos usted puede probar esta mezcla de sabores. Sí, la verdad el precio está muy bueno y se mira que está lleno, entonces uno se va a llenar con uno. Me gustaron el chimichurri, la cebolla morada y el queso dentro de la salsicha. Su trabajo y dedicación le ha permitido que en menos de un año y medio haya logrado contratar a 13 personas. Aseguró que después de haber sido empleado durante 17 años en una institución, sabe cómo hacer que su equipo de trabajo dé lo mejor de ellos durante la jornada. He logrado darle las prestaciones a los empleados, se les paga arriba del salario mínimo, porque yo fui empleado durante mucho tiempo y siempre creí que una de las formas de fidelizar a los empleados, una de las formas de mantener contentos a los empleados es pagándoles bien y sobre todo tratándolos bien. Este emprendedor recuerda que en su primer día de trabajo solo vendió alrededor de 12 panes. Ahora ha logrado establecer dos espacios del 11 en el país, uno de ellos ya lo conoció el propio mágico González. Emprender es una decisión muy difícil, pero Álvaro Guerrero es la muestra que se puede lograr y obtener éxito siempre y cuando sean muy persistentes. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.